Dile que te cuide, que sea más atento Que te está alejando su comportamiento Que se cobra anteojos, si no puede verte Yo le doy mis ojos, para que despierte Él te está perdiendo, yo te estoy ganando Tú lo estás sintiendo, se te está notando La verdad no entiendo, que estás esperando Si lo dos sabemos, que te está engañando ¿Por qué no nos vemos, acá entre confianza? Para que planeemos, la dulce venganza Y borrarte con mis besos, cada herida Que un cobarde poco hombre, te dejó Te prometo amor eterno, no habrá noches con invierno Cuando cruces esa puerta del infierno No le tengas compasión Ojalá y nos vea juntos A que aprendan la lección Dulce venganza, espero que les guste La escribí hace cuatro años para una muchachona de Chihuahua Saludos, ahí estamos, ahí traigo mucho sueño Y ya no estoy pensando bien No la canto completa porque no alcanza El celular no tiene memoria suficiente Le mando un saludo a A todos pues Vamos, quería mandar un saludo a alguien A todos, les mando un saludo porque los quiero mucho